de las noticias y le contamos que la infraestructura de la unidad educativa del Milenium de Aloak está abandonada desde el año 2016. El espacio fue vandalizado e incluso gran parte de los implementos con los que ya se contaba como puertas, ventanas y baños fueron robados. Estefanny Paz visitó el lugar y nos preparó un informe. Así permanece la infraestructura de lo que en Aloak tenían previsto se convierta en una unidad educativa del Milenio. Va más de seis años abandonada, está sucia y gran parte de los implementos con los que contaba fueron sustraídos. El proyecto para nosotros era grande, en el pueblo todo el mundo estábamos festejando, digámoslo así, pero lastimosamente todo se cayó. La infraestructura que estaba ya prácticamente culminada, esta área, esta parte, hoy venimos de encontrarla prácticamente destruida. Se ha llevado toda la instalación eléctrica y prácticamente han venido con combos, han venido con todo, están destruidas muchas paredes, han querido llevarse la tubería. No se salvó ni el techo, es así que de el cielo raso que según los padres de familia estaba instalado, queda solo parte de la estructura. Según los padres de familia, esta obra tenía un avance de alrededor del 80%, sin embargo ahora el panorama es este, paredes totalmente grafiteadas y aulas destruidas. Los inodoros y lavabos también fueron sustraídos, al igual que las puertas y ventanas. La falta de una persona encargada en cuidar esto dio lugar a que hagan de todo, como usted ve, se han llevado tantos materiales, se han llevado tantas cosas de valor que ya estuvieron colocadas aquí, porque esto quedó botado. Tenemos en esta infraestructura problemas de vandalismo, problemas de personas que se refugian de calle, ahorita tenemos mucha migración. Según las autoridades del GAT parroquial, en reiteradas ocasiones pidieron al gobierno de turno que se retome la construcción de la obra para poder habilitar este espacio. Sin embargo, desde el 2016 hasta la fecha, poco o nada se ha hecho. Le pedimos a las autoridades competentes que dejen de pasarse la pelotita y que hagan algo, ahora. Porque ya es hora de que el gobierno invierta en educación. Este proyecto debe terminarse. En otros lugares está funcionando y está muy bien. No sé qué pasó aquí, no sé de quién faltó que se llegue a concretar y se cuide esta infraestructura que hoy está prácticamente en desecho. La subsecretaria de Obras Públicas, Kiura Santa María, asegura por su parte que la actual administración tiene previsto lanzar un nuevo proceso a inicios del 2023 para retomar la obra. En el primer trimestre del 2023 nos encargaremos de la contratación de la obra como tal. Una vez que la obra sea adjudicada, tomará 180 días en su proceso constructivo. El Ministerio de Obras Públicas invertirá alrededor de 4 millones de dólares para poder habilitar este espacio. Sin embargo, esta no sería la única unidad educativa del milenio que quedó con una construcción inconclusa. Según la subsecretaria en el país, son 12 entidades que se encuentran en las mismas condiciones. Este martes se llevó a cabo la audiencia de revisión de cumplimiento de medidas de reparación en el caso de Juliana Campo Verde, joven que desapareció en julio de 2012. En la audiencia se determinó que la mayoría de medidas no se cumplieron, por lo que se retomará la audiencia de revisión en un mes. Nathalie Jiménez nos amplía esta información. En el Complejo Judicial Norte se llevó a cabo la audiencia de revisión de cumplimiento de medidas de reparación que estableció la justicia en el caso de Juliana Campo Verde, la joven que desapareció en julio del 2012. Así lo informó la Fiscalía mediante sus redes sociales. Según la madre de la joven, Elizabeth Rodríguez, en la diligencia se determinó que la mayoría de las medidas de reparación integral no se cumplieron. Indignada, con mucho dolor, con mucha rabia. Y lo único que brilla aquí en el Ecuador y en todas las instituciones del Estado es la impunidad. Solamente lo que hicieron es lavarse las manos y no dieron cumplimiento a ninguna de las medidas de reparación integral. Una de las medidas que dictó la Corte Provincial de Pichincha es que el Ministerio de Gobierno continúe con la búsqueda hasta dar con el paradero del cuerpo de Campo Verde. Asimismo, que se incluya en este caso el programa de recompensa económica y que el rostro de Juliana sea difundido masivamente. Ni siquiera fijan el monto económico, ni está incluida en el programa de recompensas, peor aún la difusión. Diciendo que en el Ministerio de Gobierno no hay recursos para la búsqueda de mi hija. Elizabeth solicitó a los jueces que se definan plazos para que las instituciones cumplan a cabalidad estas disposiciones. Jueces solicitaron que en 30 días vueltas regresemos para ver cómo van con estas medidas de reparación. No vamos a permitir que esto quede en la impunidad. En este caso el pastor Jonathan Carrillo está cumpliendo una sentencia de 25 años en prisión por el delito de secuestro y asesinato. Además, como medida reparatoria deberá cancelar 100 mil dólares. Un hombre denuncia que sufrió un accidente de tránsito este viernes cuando una moto con tres pasajeros le chocó. A pesar de que el motociclista no tenía documentos y que estaba en estado etílico, los agentes de la EMT no lo detuvieron y al conductor y ahora recibe amenazas por una supuesta banda criminal. Informa Nathalie Jiménez. Luis ha vivido momentos de angustia desde el pasado viernes cuando una moto con tres pasajeros impactó su vehículo mientras se realizaba un operativo de control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y por suerte le avanza a detener y casi le atropellan también, como le digo, al policía. Estaban pero completamente ebrios. Luis solicitó a los agentes que detengan al conductor y que se lleven los vehículos. Sin embargo, pasaron tres horas y la huincha nunca llegó. Los agentes tampoco detuvieron al conductor de la moto. Esta persona tenía que irse preso porque primero estaba ebrio. La moto no tenía papeles, no tenía matrícula, no tenía placa. Familiares del motociclista entregaron dos celulares como señal de buena fe. Sin embargo, al intentar contactar a los dueños para la devolución, recibieron estas amenazas. Puedes ser abogada del pueblo, abogada del presidente. Los lobos te están saludando y la mafia te saluda. Acabo la moto en este nombre de nadie. Lo único que sí te digo, mañana llego con tu familia, llego por esto y vas a ver, porque abogado te mueres. Ahora esta familia es intimidada por una supuesta organización criminal. Luis asegura que esto no estaría pasando si los agentes hubieran hecho su trabajo. Si tenemos un vigilante de tránsito, ¿por qué no hace su labor? Y no era uno. Pero eso no es todo. La hija de Luis asegura que uno de los agentes intentó pedir COI más. El señor me dice que ya nos estaba haciendo un favor, a lo que yo le digo que no está haciendo ningún favor, que lo único que está haciendo es su trabajo. Y el señor dice, pero lo que podemos hacer, señorita, es arreglar. Le digo, no va a arreglar nada. Usted quiere un navidad o algo extra, pero usted, téngalo por seguro que prefiero que mi carro se vaya preso. La familia acudió a las inmediaciones de la AMT y tampoco tuvieron una respuesta. La atención en estas oficinas son totalmente decadentes. Me han dicho que esta situación y cualquier otra debo ingresarla por oficio. ¿Por oficio cuándo irá a llegar? Ojalá en diciembre del próximo año. Ahora esta familia teme por su seguridad y aseguran que no sienten el respaldo de ninguna autoridad. Las motos circulan como bien pueden, de que no se puede circular en moto más de una persona, menos sin casco, peor tres personas. ¿Por qué han contravenido la ley? ¿Quiénes ponen la ley? Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Tránsito y nos informaron que investigarían más sobre los agentes que realizaron esa noche el operativo, antes de realizar un pronunciamiento. Autoridades de varias instituciones realizan controles en el Centro Histórico de Quito. A través de estas acciones se previene la venta de pirotecnia y el uso ilegal del espacio público. La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional realizan controles para evitar la venta de pirotecnia en esta época. Debido a varias denuncias ciudadanas que tenemos por la venta y comercialización de pirotecnia sin ningún tipo de autorización municipal, tanto como en el espacio público como en ciertos establecimientos. En una primera intervención las autoridades visitaron los locales comerciales ubicados en el sector de Ipiales, centro de Quito. Bueno, son sanciones administrativas y también el retiro del producto. El retiro del producto ya que ninguno tiene una autorización. Recordemos que la pirotecnia que se venden o se ven las fiestas grandes o las fiestas de pueblo son autorizadas o tienen autorización por parte del Ejército Ecuatoriano. En estos operativos que ejecutan las autoridades también se controla el uso del espacio público, pues los comerciantes informales no tienen permisos para laborar en estos lugares. Hemos hecho los exhortos correspondientes durante todo este año socializando la normativa y hemos buscado que cada uno de los comerciantes autónomos no regularizados dentro del Distrito Metropolitano de Quito se puedan regularizar. Pero hay personas que se abstienen o se rehúsan a participar en este proceso de regularización que lleva a cabo el municipio de Quito. Es por ello que hemos iniciado el procedimiento administrativo sancionador aplicando la sanción correspondiente conforme a la normativa metropolitana y en el caso de algunas personas que son reincidentes que a pesar de que tienen una sanción correspondiente que siguen haciendo este tipo de actividad económica, hemos aplicado la medida cautelar que es la retención y el retiro del producto inmobiliario que se encuentra en el espacio público. Esto de conforme a lo que establece el Código Municipal y el Código Orgánico Administrativo. Por su parte, la Policía Nacional controla el porte de armas blancas. Vamos a seguir desarrollando estos operativos para el registro de las personas sospechosas y tratar de precautelar la seguridad de las personas. En este operativo, las autoridades clausuraron un local comercial por no contar con los permisos y también informaron que se intensificarán este tipo de acciones durante las fiestas para evitar situaciones que lamentar. Continúan las denuncias de los usuarios quienes buscan un turno para matriculación vehicular. En este momento hacemos contacto con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien está en el balcón de servicio del Bicentenario, para mostrarnos cuál es el panorama a esta hora. Juan Miguel, adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Dos de la tarde con tres minutos y el panorama no ha cambiado desde la mañana que nosotros nos encontramos acá. Como podemos observar, hay una gran cantidad de personas a mi espalda que están intentando ingresar, están intentando buscar un turno para matriculación o para algún otro trámite que quieran realizar. Hay una gran cantidad de personas, como les señalaba, la cola está bastante larga y como les señalaba también, no ha cambiado nada el panorama desde tempranas horas de la mañana. Nosotros nos encontramos aproximadamente desde las seis y media de la mañana. Y a propósito de eso, les he preparado un reportaje. Veamos a continuación. ¿Qué tal, la directora? Entre gritos y empujones, ciudadanos exigen atención para llevar a cabo la matriculación vehicular en Quito. Ellos denuncian la falta de turnos para cumplir con dicho proceso. De ocho a tres de la tarde, ni siquiera a las ocho horas cumplen. Y me dijeron que no, que ya no hay turnos para matriculación, que en la mañana habían entregado 80 turnos, que posiblemente vea cómo puedo hacer aquí. Vengo hoy de mañana temprano y hago la fila. Le pregunto al señor para matriculación, me dice haga la fila. Hice una fila de media hora. A las once y treinta estoy aquí de ayer. Hay quienes aseguran que pasaron toda la noche en los exteriores del balcón de servicios Bicentenario, ubicado en el norte de Quito. Uno de ellos es Vicente, quien con turno en mano asegura que no fue atendido. Yo estoy desde las once y treinta de la noche del día de ayer. Sí, y el señor sale a decir que ya no hay turnos, que ya han repartido ayer los turnos. Entonces, si él dice que han repartido los turnos, yo tengo el turno de ayer. Pero también hay usuarios que no acuden a la entidad para realizar trámite de matriculación. Sin embargo, tienen que hacer una larga fila para ser atendidos. Queremos que aparezca alguna autoridad. Molestos, denuncian la falta de información y pérdida de tiempo. No existe claridad para poder hacer una fila. Ahí estamos mezclados todos los trámites que necesitamos. Lo mío es un trámite más sencillo. Por su parte, Leti Andrade, coordinadora de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, señala que en el balcón de servicios de Bicentenario no están entregando turnos para matriculación. Aclara que estos ya fueron asignados días atrás. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el equipo de trabajo está atendiendo las solicitudes ingresadas hasta el día 22. En el balcón lo que se está atendiendo es la entrega de las especies y para personas de tercera edad que no pueden utilizar la plataforma, la página web. Además, la autoridad agrega que existen problemas en el sistema de matriculación, ajenos a la entidad municipal. El inconveniente que tenemos ayer en la tarde y hoy desde las 8 es que no tenemos sistema para matricular. El sistema de matriculación es de la Agencia Nacional de Tránsito. El día de ayer se cayó. Varios gas reportaron esto. Por último, la coordinadora añadió que las personas que no poseen turno agendado mediante la página web de la institución no podrán matricular este año y deberán pagar la multa correspondiente. Lo que he percibido acá en realidad es la falta de información. Yo puedo ver que hay tres colas acá y vamos a preguntar a alguna de las personas que están en una de las filas. ¿Cómo está mi señor? Muy buenas tardes. Estoy en vivo para el noticiero de Teleamazonas. ¿Para qué es esta fila que están realizando? Para información de matriculación. Ok, para información de matriculación. Vamos a ir de este otro lado de acá, por favor, si me acompaña Freddy, para preguntarle a alguno de los usuarios. ¿Cómo está mi señora? Muy buenas tardes. ¿Para qué es esta otra fila acá? Esta fila es disque para información, pero ya estamos más de una hora aquí parados y nadie respeta nada. Yo el vehículo por línea hice la matriculación más de un mes. Este documento se me caduca el 31 de este mes de diciembre. Entonces, y no sale en el correo ninguna matriculación el documento es. Perfecto, mi señora. Como ya les he señalado, hay tres filas. Dos para información y la otra supuestamente para ingresar ya al Banco del Servicio. ¿Cómo está mi señor? Muy buenas tardes. ¿Usted qué vino a realizar acá? Vine a hacer el trámite de matricula, como nos dijeron que iban a matricular hasta el día de hoy presencialmente. No hay cómo generar turnos, no hay manera de generar turnos. Aquí solo hay gritos, no hay personas que quieran venir a ayudar. Hay mucha gente mayor que está desde la mañana y yo tratando de generar turnos desde las 8 de la mañana y no hay quien salga a dar la verdad. Perfecto. Muchísimas gracias por contarnos su malestar. Por acá vamos a tratar de conversar con otra de las personas. ¿Cómo está mi señor? Muy buenas. Cuéntenos, ¿qué trámite viene a realizar? Yo ya tengo pagados todos los documentos. Ya está todo arreglado. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 70 años. Una persona de la tercera edad, esta mañana me señalaba justamente la coordinadora Leti, que las personas de la tercera edad pueden venir acá y les pueden ayudar porque ustedes no podrían hacer el trámite en línea. ¿Qué ayuda le han dado acá? Hasta ahora no me dan ninguna ayuda. Yo ya quiero sacar la licencia porque ya tengo todo pagado. Pero qué es lo que pasa, no nos dan la matricula. Pero hasta ahora no nos atienden nada. Y yo no sé ahora cómo voy a circular si no tengo ni permiso de circulación. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya estamos viendo el panorama que nos denuncian los usuarios es uno, mientras el que nos dicen desde la AMT es completamente distinto. Siendo las 2 de la tarde con 9 minutos, faltan aproximadamente 51 minutos para que se cierren estas puertas. Y esa es la preocupación de los usuarios que se encuentran acá. Y además que falta nada más un día para poder cumplir con este proceso. Y algunos, como ven, y muchísimos, no lo han hecho. Hasta aquí la información. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Y de las instalaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos vamos hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito. En el lugar está nuestro compañero Alberto Luna. Y es que aquí también persisten algunos malestares, porque hay usuarios que han tenido que esperar por varias horas por un problema en el sistema. Alberto, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos de televidentes, buenas tardes. Sí, efectivamente, en el trámite para la obtención de licencias también se registran inconvenientes. Encuentro en estos momentos en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito de la Plataforma Gubernamental en el norte de Quito, donde decenas de usuarios se encuentran aquí esperando en promedio unas dos horas para ser atendidos, puesto que se han registrado inconvenientes en el sistema en las últimas horas. Y esto ha generado que varios usuarios esperen aquí y se acumule la cantidad de personas en este punto. Voy a conversar con uno de los usuarios para que nos cuente. Muy buenas tardes. ¿Qué ha sucedido? ¿Su turno está para qué hora y por qué no le han atendido? Mi turno estaba para las 11 y 20, de acuerdo a lo que me agendaron. Han pasado dos horas y más y no nos atienden. Es por una mala administración que existe en todas las instituciones. Eso es todo. De ahí, al menos a mí no me han indicado nada. Escuchamos ahorita que el guardia acaba de anunciar que pasen las personas del turno de ayer. Es decir, que las de hoy todavía van a tener que esperar algún tiempo. Me imagino que sí. Ya vamos dos horas y pico y no nos hacen pasar. ¿No les han dado ningún tipo de respuesta? No, no nos han indicado. Perfecto. Muchísimas gracias. Me voy a acercar también con otro usuario. Muy buenas tardes. Cuéntenos. ¿Usted el turno para qué hora tenía y por qué no ha sido atendido? ¿Le han dado algún tipo de explicación? Bueno, primero, buenas tardes a todos los televidentes. Yo tengo, la verdad, es que el turno 20 para las dos para hoy día. Pero acabé de llegar y no me ha dado ningún tipo de información. La verdad es que totalmente estamos desinformados. ¿Está preocupado porque requiere su licencia? Y dadas las circunstancias, parece que está complicado poder obtener el documento. Claro, supuestamente ahorita que por los feriados que viene, está haciendo full operativos. Necesitamos documento y ahora creo que no va a atender hoy día. No sé por qué. No entienden los compañeros de agentes indicando el turno o nada. El asunto es que ellos con tal de sancionar de punto. No entienden estas cosas que está pasando. Muchas gracias. Me voy a acercar también con un usuario que está justo en la puerta de atención. Porque aquí es el segundo piso donde esperan los usuarios. En el primer piso se encuentran las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero como hay tanta gente, les han pedido subir a este segundo piso. Muy buenas tardes. ¿A qué hora estaba agendado su turno? Buenas tardes. Tengo agendado a las 11 y media de la tarde. Son las 11 y son las 2 de la tarde y aún no he sido atendida. Entiendo que el día de ayer se fue el sistema y por eso hay personas rezagadas. Son varias horas de espera que eso no es posible. Esto no cambia. Es una pérdida de tiempo que genera inconvenientes porque también en el trabajo puede generar malestar. Claro, es una pérdida de tiempo. Tiene que esperar aquí mínimo 3 horas para que pueda ser atendido. Entonces pasan los rezagados de otros días, más los que tenemos ya el turno. Y esperemos. Aquí nos toca esperar por lo menos una hora más. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, justamente como ustedes acaban de escuchar entonces del testimonio del usuario es que su turno era para las 11 y 30 y son exactamente las 14 horas con 13 minutos y todavía no ha sido atendida. De hecho, lo que pudimos escuchar es que primero están dando prioridad a los usuarios con turnos ayer. Los que tienen turnos para hoy todavía tendrán que esperar para ser atendidos. Con esta información entonces, regreso a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alberto. Muchísimas gracias. Amigos, ahora les contamos que las visitas de inducción a las paradas del metro en la ciudad están teniendo una acogida positiva. Más de 17 mil personas han visitado las estaciones donde reciben información y guía sobre todo los aspectos de la operación del nuevo sistema de transporte en la capital. Nuestro compañero Tomás Shufardi nos preparó un reportaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nuestra fase es tan importante tanto para las personas como para nosotros como funcionarios del metro porque nos permite retroalimentar las sugerencias que tienen la ciudadanía. Incluso para poder también tener esas mejoras hacia el servicio que vamos a dar a la ciudadanía. Algunos veían esta apertura con escepticismo, ya que todavía no hay cómo usar los trenes. Pero luego de vivir la experiencia, se sienten satisfechos. En un principio me parecía innecesaria, la verdad, pero estando aquí yo creo que para la gente que aprovecha el venir, no todos hemos tenido la experiencia o no todos han tenido la experiencia de conocer un metro o de saber cómo funciona. Entonces me parece interesante, importante para la gente que recién se está familiarizando con el tema, el poder saber cómo va a funcionar. La iniciativa ha tenido éxito. Hasta ayer más de 17 mil personas han visitado las entrañas de esta ciudad y se han maravillado con este nuevo mundo subterráneo. No faltan las fotos y los videos cuando asoma el tren y en algunos casos la emoción se desborda y explotan los aplausos. Fabián, nos tenemos que acostumbrar a este ruido. ¿Qué te parece esta visita a la estación? Chévere porque se puede ver por fin todo lo que está debajo de la tierra porque mucho tiempo pasamos con tapar la calle, pero no sabíamos qué había debajo de la tierra. ¿Qué le parece ahora esta nueva forma de vivir la ciudad bajo tierra? Mucha, qué lindo, oiga, muy lindo la inversión que hace el gobierno, el alcalde, ¿no? Sí. Esperemos que la gente cuide, ¿no? Sí, esperemos porque usted sabe el trole, todo eso es un desbarajuste total. Los turistas extranjeros también se han animado a bajar, aunque en sus países el metro ya es cosa conocida. Impresionante, la verdad, estábamos platicando que se parece mucho de hecho a algunas estaciones del metro de Madrid y le cambia mucho la cara como turista, como que sientes que estás en una ciudad de más nivel, ¿no? Desde el 5 de enero se podrán realizar 60 viajes gratis durante tres meses, siempre y cuando haga el registro. Es un registro en línea para que las personas conozcan desde ya cómo utilizar ciertos mecanismos de cobro que van a ver a futuro. Ahora se está ya fomentando que lo utilicen y nos están dando unos fases gratuitos para que a partir del 5 de enero puedan entrar al tren de manera gratuita durante la segunda fase de inducción ya con tren en movimiento. Falta poquito para que el metro se convierta en una verdadera realidad para Quito. Entonces, si las puertas ya están abiertas, aproveche y conózcalo, porque es suyo y hay que saber usarlo. Y hablando del metro, les contamos que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener los protocolos de uso del metro de Quito. Esto después de que dos jóvenes fueran hallados en las rieles en un horario en que ya no estaban abiertas las paradas. Nuestra compañera Stephanie Paz nos cuenta los detalles. Fue el alcalde Santiago Guarderas quien dio a conocer que dos jóvenes fueron hallados en la estación de la Magdalena en el sur de Quito cuando esta ya estaba cerrada. Tomando, tocando guitarra, cuando salieron encontraron que estaba cerrada la estación, obviamente, y comenzaron a caminar por las rieles a la otra. Si estábamos con operación ya tendríamos ahorita un problema. Los dos hombres ingresaron a la estación como turistas para ser parte del proceso de inducción. Sin embargo, no salieron del lugar en el horario establecido para el funcionamiento. Este es un proceso que lamentablemente se da, es lo que queremos evitar. Experiencias en otros países demuestran que uno de los problemas que se presentan en las inauguraciones son los suicidios, que es lo que también tenemos que protelar. Y otros que por no haber conocido nunca se cruzan las rieles pensando que esa es la forma en que pueden hacer el giro si se han equivocado. Según el exgerente del metro de Quito, Edison Llanes, es urgente que se adopten medidas primero para controlar los artefactos o sustancias que los ciudadanos pueden ingresar en este sistema de transporte. Y la forma de hacerlo podría ser a través de una ordenanza. Si no, ¿cómo les sancionas? No habrá una norma para abrazarles y sacarles hasta que dejarles fuera de la barrera de acceso. Caso contrario, ¿qué puedes hacer? No puedes sancionar. Y eso es lo que falta. Asimismo, Llanes recalca que es indispensable tener todos los protocolos de seguridad listos para saber qué se puede hacer en caso de una emergencia. No hay los protocolos por parte de la empresa Metro. Lo que están en este momento es cogiendo todos los protocolos que existen en Metro Medellín y buscando cómo adaptarlos a la realidad de nuestro país. Pero las legislaciones son diferentes. Los ciudadanos también son responsables no solo del cuidado de las instalaciones, sino de su buen uso. Y por ello el respeto al espacio público es algo que aún se debe incentivar en la capital. Desde las 8 hasta las 18 horas del día de mañana no habrá servicio de recolección de basura en Quito. Así lo informó la empresa pública metropolitana de aseo. El motivo es porque se realizarán actos conmemorativos por el Día del Trabajador de Aseo como una forma de reconocimiento a su labor y compromiso por lo que realizan los 365 días del año para mantener a la capital libre de residuos. Luego de las 18 horas se retomará el servicio de forma normal. En el mercado de Andalucía los comerciantes esperan a los quiteños con los mejores precios para que armen la cena de fin de año. Nathalie Jiménez nos tiene los detalles. Hoy este miércoles en la ruta de los mercados nosotros hemos venido hasta el mercado de Andalucía ubicado en la calle Jorge Piedra en el sector de San Carlos. Les cuento que este es uno de los mercados modernos que tiene la capital. Tiene apenas 10 años y son más de 80 comerciantes los que hoy nos van a hacer una invitación a este lindo mercado. Nos encontramos aquí con el coordinador distrital de comercio para que primero nos cuente qué es lo especial que tiene este centro de abasto. Ese centro de comercio tiene en el contexto todo lo que tienen todos los mercados, el tema de perecibles, no perecibles y tiene esa singularidad de todo para las limpias. En ese fin de año que llegan las cábalas la gente busca dónde comprar, aquí tienen el combo para todo lo que es las limpias, los baños y claro la gente es muy interesada en venir acá. Además está el mercado San Francisco, San Roque, Andalucía, Santa Clara, son mercados en los cuales se puede venir a hacer este tipo de cábalas. Sin embargo son 80 comerciantes que están aquí dispuestos para darles todo ese cariño y ese afecto que tienen los comerciantes en los mercados para este fin de año. Los que no compraron en Navidad también tenemos regalos para que puedan hacer sus compras acá. Una de las ventajas es que justamente está al lado de un centro comercial. Sí, por supuesto, está el centro comercial Ipiales Norte que es en la parte superior y estamos con el mercado en la parte inferior. También estamos en el intermedio con un patio de comidas muy grande, tenemos los parqueaderos, accesos directos, es muy cómodo este mercado, muy amplio y moderno. Perfecto, vamos a hablar con una de las comerciantes porque aquí estamos viendo todos los platos que ofrecen también. Cuéntenos, ¿qué nomás tienen ustedes aquí para ofrecer en cuanto al patio de comidas? Nuevamente un agradecimiento al canal y también al señor coordinador por hacer posible este programa para que nosotros podamos invitar a nuestra distinguida clientela y puedan ver la gastronomía, todos nuestros vecinos, nuestros clientes, todo lo que ofrecen las compañeras. Y van a ser ellas principalmente quienes igual cómo promocionan su producto. Bienvenidos al canal 4. Yo ofrezco aquí en el patio de comidas caldo de pata, quehualocro, corvinitas y para todos los gustos. Venga mi Ives y vamos a seguir hablando porque en este mercado ya tienen listos todos los productos para que usted también arme su cena de fin de año, ya sea que quiera pollito o lechón, un lomo. ¿Qué nomás están ofreciendo hoy ustedes? Tenemos igual como usted lo decía, tenemos pollitos, tenemos gallinas, tenemos costillitas para hacer al horno, una pierna para hacer el pernil, tenemos las papitas peladas que por el tiempo las damas de casa no lo pueden hacer y tenemos listas y a disposición las papas peladas, cuesta un dólar veinticinco la fundita. Tenemos para las ensaladas, arveja, choclito, espárragos, champiñones, la lechuga crespa. Estamos aquí por ejemplo viendo las uvitas que es una tradición, ¿a cuánto están las uvas? A dos dólares la libra de uvas para las cábalas para que puedan adquirir, para que cada una, cada persona doce uvas a la medianoche para que se cumplan todos sus anhelos en el próximo año. Una invitación entonces a los quiteños para que vengan, que compren estos ricos productos, las uvas para que se las coman justo a medianoche y también si es que quieren hacerse la limpia para iniciar el 2023 con las mejores energías que vengan acá a hacerlo. Así es, también tenemos los puestos de hierbas medicinales donde se hacen las limpias, ven las hierbas dulces, las hierbas amargas, el paquete para la suerte que está ahí principalmente con los productos y todo lo que los clientes necesitan. Ellas, las compañeras muy sabias saben cómo indicar qué es lo que deben hacer para todos nuestros clientes y poder así alcanzar objetivos que uno se propone cada año. Perfecto, muchísimas gracias. Como ya lo escuchábamos aquí tienen todos los productos para que usted arme su cena navideña y de una vez si es que quiere aprovechar pues ya está aquí para que se haga la limpia y empiece el 2023 con las mejores energías. Aquí los comerciantes del mercado andalucía los esperan con los brazos abiertos. Es la información que les tenemos, volvemos con ustedes de Estudios. Gracias Nati. Amigos, les agradecemos por estar junto a nosotros. Esto es todo por ahora. Buena tarde.